Este año empezamos más temprano, hablé con Anabella Albornoz y nos pusimos de acuerdo para comenzar lo antes posible porque sinceramente las necesidades van creciendo muy rápidamente y los chicos son los que más necesitan de nosotros en este caso y puntualmente con las calecitas y con los jardines de toda la ciudad vamos a hacer una colecta para juntar galletitas, paquetes de galletitas. Siempre apuntás a que sean galletitas porque entre tanta asistencia que da suma de voluntades llegar con una copa de leche implica también poder abastecer a los chicos de este insumo. La idea es que ¿cómo se produzca el intercambio? Nosotros invitamos a todas las escuelas, a todos los jardines y guarderías de la ciudad a que vayan a pasear a la calecita. Le pedimos que cada nene o nena lleve un paquete de galletitas que nosotros lo vamos a recolectar y lo vamos a ir llevando a suma de voluntades. Porque sí, la idea es que los chicos tengan una merienda digna y puedan todos los chicos de la ciudad tener una merienda de esas características. Por eso les pedimos que lleven las mismas galletitas que comen los chicos en su casa. Para que todos tengan esta posibilidad de tener una merienda igualitaria si se quiere. Y bueno, esa es la propuesta. Es muy sencilla, es muy simple. Tienen que llamar las maestras. Igual ya hay una red, como una red... Que ya está armada. Ya está armada. Son 80 maestras jardineras que trabajan de una manera fantástica. Se comunican y vamos armando lo que es esta campaña que este año y por la situación económica de público conocimiento lo vamos a extender durante todo el año.